Animados y después de más de un año de no asistir a las aulas, los alumnos entraban de manera ordenada al Instituto Nacional General José Manuel Arce Centro Educativo, donde autoridades de educación verificaron la apertura de clases después del cierre debido a la pandemia del COVID-19. La verdad se siente extraño regresar después de un tiempo, porque uno tiene que acostumbrarse, porque la forma en la que lo habíamos hecho anteriormente, estar en el instituto o en las escuelas ya no es la misma forma, haber menos personas, seguir ciertas medidas, se siente extraño, pero pues creo que hay que acostumbrarse ya. La ministra de Educación, Carla de Varela, aseguró que se ha estado preparando todo para la llegada de este día, desde el plan de vacunación de maestros hasta el establecimiento del protocolo a seguir para evitar riesgos de contagio. En San Salvador tenemos ya cubierto al 90% de los maestros ya vacunados y en el resto del país aproximadamente el 85%. Por el momento se ha establecido que las clases serán semipresenciales. Son más de 3.500 centros educativos los que abrieron este día. La reapertura del resto, así como de las instituciones privadas, será gradual. Cada centro educativo, tanto público como privado, tiene la libertad y en eso hemos tenido que ser flexibles porque cada uno tiene una realidad diferente. Pues es un cúmulo de emociones. Primero quizás entusiasmada con el regreso porque ha sido un año incierto, pero volver a clases me da energía. El papel del personal de salud fue fundamental en este retorno, inmerso en la nueva realidad. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.